La Consejería de Agricultura y Ganadería ha constituido la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios de Castilla y León. Este órgano, alternativo a la vía judicial, tiene tres objetivos. Agilizar la resolución de conflictos, abaratar los costes e implicar a las partes en la solución de la disputa. Las partes de un contrato agrario pueden solicitar su intervención de forma bilateral o unilateral siempre que una de ellas tenga su domicilio social en la comunidad. Y para ello cuentan con dos alternativas. De forma presencial, en las oficinas de información y registro de la Junta de Castilla y León, preferentemente en la Consejería de Agricultura y Ganadería, y otra de manera telemática, a través del registro electrónico de la Administración. Con la puesta en marcha de la Junta de Arbitraje y Mediación, se impulsará también, a través del mapa de formación puesto en marcha por la Consejería de Agricultura y Ganadería, la formación de mediadores y su especialización. Gracias por ver el video.